de vacaciones a disfrutar, digamos, de rica gastronomía, a ver qué se encuentra. Mire, aquí hay una recomendación para Tlaxcala. Estos tacos se han vuelto muy populares por su gran sabor. Surgió hace nueve años como un negocio de la familia Osorno-Tepec-Pac y muy pronto se convirtió en generador de fuentes de empleo para cinco familias más. Se trata de Tacos Pepe, una parada obligada para degustar un buen taco en Tlaxcala. Pues que nada, dar trabajo a algunas familias. Gracias al patrón, al empleo, tenemos aquí trabajo gracias a ellos. Adriana es empleada y gracias a su ingreso se mantiene estudiando una licenciatura. Me gusta venir, despachar, atender bien al cliente. Los tacos de guisado con arroz y frijoles son los favoritos de muchas personas que hacen largas filas. El éxito de estos tacos radica en la variedad de guisados y el sazón con que preparan cada uno de ellos. de Don Pepe. Muy ricos, me los habían recomendado y hoy que tuve la oportunidad de venir a Tlaxcala. ¿De dónde viene usted? A Chucay, del paste. Muy buenos, son muy buenos, bien picocitos. ¿Cuál es su preferido? El de milanesa. ¿Qué le ponen? También es muy bueno el de chicharón igual, todos están buenos. Los tacos de Don Pepe están sobre el Boulevard Revolución. Todas las mañanas hay largas filas para poder degustar un buen taco de guisado. Para Imagen, miren bueno.